No, bien, la verdad en lo personal, contento de siempre que se empieza algo nuevo. Obviamente volvés recargado con ganas de siempre revertir lo que realmente pasó. Y bueno, respecto a los compañeros que llegaron, la verdad, la gente que los ha traído sabe por qué los traen. Han demostrado realmente que en la posición que les tocó jugar a ellos en el torneo pasado no es nada fácil porque tuvieron una presión realmente importante y sobresalieron a eso. Por eso creo que se merecen esta oportunidad y la verdad que muy bienvenidos ellos. A Marcelo ya lo conocí, yo había estado en teco con él y le decían darle el mejor de los éxitos que nos van a hacer muchas faltas. En ese sentido, ¿qué opinión te mereces? Bueno, que Marcelo ha tenido la mala suerte de descender con los dos equipos universitarios con los que estuvo antes. ¿No te gustaría su tercer equipo universitario? Sí, pero no descender, ¿eh? No, 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 para nada. Creo que para él es un reto importante. Yo hablé con él y se lo dije. La verdad, él está muy contento, con muchas ganas. Como él me dijo apenas, le dijeron, claro que voy, dijo. Bueno, me parece muy bien, está con muchas ganas. El plantel lo recibió muy bien y eso realmente es importante como para que él se desenvuelva como lo ha hecho. Porque como te dije recién, tanto él y muchos compañeros que tuvo él, en la situación que les tocó jugar, en el descenso no es nada fácil. Y se sobrepusieron a eso. Lamentablemente les tocó descender, pero ante eso varios de ellos se fueron a buenos equipos o se están contratando en buenos equipos. Así que por algo quiere decir que han hecho bien las cosas. Le decía el mejor de la suerte. Después va a llegar Fidel cuando regrese. Y bueno, también igual porque es un jugador realmente muy importante.